Soy Arturo Díez y quiero ser gobernador de Tamaulipas. Por eso voy a recorrer sus caminos y carreteras, sus calles y sus plazas. Por eso voy a andar de norte a sur y de este a oeste. Por eso voy a caminar sus fronteras y sus puertos. Que no se te olvide, soy Arturo Díez. Sí, Arturo Díez, y quiero ser candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano. Arturo Díez, precandidato a gobernador por Tamaulipas. Movimiento Ciudadano.